La dirección de la UAS Recinto San Francisco de Macorís se reunió este martes con diversos sectores de este municipio en busca de solución en toda la periferia del campo de estudios superiores. Su entorno, que cuando se haga la publicación de la resolución que declara zona universitaria una parte de la periferia del recinto UAS San Francisco de Macorís ya los diferentes actores estemos operando soluciones a favor de la seguridad vial de la seguridad de los peatones, eso está en sentido general dentro de la seguridad vial la seguridad personal y la creación de un ambiente libre de contaminación o donde disminuya de manera significativa la contaminación sónica, de químicos, etc. En este encuentro participaron sectores choferiles, comerciales, director de tránsito del Ayuntamiento Local Daniel Canela, la Policía Nacional, entre otras autoridades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.